Hola, aquí estamos en un epic vlog y ahora vamos a estar en directo hombre, épico, épico no porque estamos en las vistas de la playa de Jullera no hace tanto sol como yo creía que iba a haber pero no pasa nada a ver si puedo llegar al... en marzo, en un día va a ser mi cumpleaños y ese será el más epic vlog ah, y ahora vamos a subir a la torre intentaremos yo con la cámara a ver si se me cae el móvil yo es que he grabado con móvil si tuviste a ti te se ha caído el móvil a ver no me se ha caído ya ya, te lo cogí yo para que no te se cayese vale, no vamos a subir pero sí vamos a sentar ¡Fede! ¡Ay, joder! ¡Mato! ¡Estás sentido! ¡No! vamos a ver cómo va a subir ¡Joder, Fede, no me muevas! ¡Felol! se me confunde es que hay otro youtuber que se llama Felol ¡Fede! ¡Felol! esperamos esperad esperad que ese lo veo ¡Oh, qué bonita esa vista! ¡Felicidad! y ese viento un saludo para todos y justito ¡Felol! ¡Adiós! ¡Ay, qué mole ya! empieza a salir ¡Suscríbete!